¡Suscríbete al canal! 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 Sí, era una osita cariñosita con pene Pero vean nada más esa hermosura Sí, logró ¡Qué fuerte! Sí, eso fue súper bueno Sí, eso fue súper bueno Y entonces ya íbamos en el coche Camino donde íbamos a vender flores Y obviamente Zuko y yo íbamos saludando a todos Y todos nos ignoraban ¿Nos han ignorado todos? Todos con esas pelusas en el ojo Son un perro, nos han... Los perros nos saludaron, miren, vamos a probar como nadie nos espera ¡Ali! ¡Perro! Ok, estamos listos Nos da oso, ¿te da oso? Me da oso ser oso Vamos a ver si por juguetes O flores para una fundación ¿Quién vende más? ¿Quién vende menos? Pues a ver, ¿quién gana? Bueno, no, ¿quién gana? Sino que se venda ¡Que se venda! ¡Que se venda! ¡Ay! ¡Qué nervios! Hola, ¿tienes necesidad para hablar del señor? ¿El señor oso? ¿El señor oso? ¡Holi! Es que estamos cumpliendo un video Y todo lo recalmado Queremos comprar juguetes picantes o juguetes picantes ¿Para conseguir? ¿Para casa frida o para nuestros juguetes picantes? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Es que... Ay, perdón, estamos diciendo que consiguen más ¿Casa frida o juguetes picantes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Dale una flor! ¿Qué flor quieres? ¿Qué flor quieres? ¿Qué flor quieres? Ay, es lo que quieras Para ella, mira, para ella Es mi amigo ¿Qué pasó? Entre amigos también ¿No? ¿No? Así está bien ¿Se lo pueden dividir tres en tres? ¡Ay! ¡Cuguetes picantes! ¡Cariñositos! ¡Siempre juntos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¿Para cualquiera se apoya? ¿Casa frida? ¿Casa frida o picantes? ¿Pero qué haces? ¡Ah, es un refugio! ¡Ah, es un refugio! ¿Y tú? ¡Cugantes picantes! ¡Vete picantes! ¡Es muy valido también! ¿Ves a comprarlo? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Wina mi vida! Pero tú, eh, ¿se lo apoyas a los niños de la calle o algo así? No. ¿Cambias flores? Por juguete? No. O es para comprar. Dale una flor. Como la flor. ¿Cómo la flor? ¡Hola, chico! ¿Ya conoces el proyecto de casa frida? Yo ya te voy a apoyar, tienes que apoyar tú. Tienes que apoyar. ¡Ah! También está la opción de apoyarme a mí que quiero los explícanes. ¡Pero así existe! También necesito los juguetes picantes. No son reales. Mis necesidades son reales. A nadie le importan mis juguetes sociales. Ahora ya que nos abrazamos, les vamos a cobrar. No es cierto. Yo quería comprar juguetes picantes. Porque es un osito cariñocito. Guiño, guiño. Y yo estoy recaudando un dinero para casa Frida. Pero yo también tengo necesidades. ¿Por qué no hiciste un osito cariñocito aquí? Pero es mitad y mitad, perdón. Ok, esperamos a la flor. ¿Una flor? Para la otra flor. Ya se te cayó esta nena. Pero para ti también, pelucha. No, pero sí, no puede ser cariñocito. Bueno, fail. ¡Están cariñocitos! Oigan, también me encontré a varios de ustedes. Y fue hermoso. Y hasta inclusive perreamos. 200 pesos en una hora conseguimos. Y luego ya nos rendimos. Y mejor nos pusimos a regalar flores. Y esto fue lo que recibimos. Amiques, muchas gracias por todo. ¿Cuáles son sus impresiones finales? Un win. Yo siento que fue un win. Un win. Yo te digo, siento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, amigos! Pero fue un win. Yo no me veo bien. Internet win. ¡Ay, lo borgo, amigos! Qué incómodo fue. La verdad es que no soportamos. No soportamos más de una hora. Pero obviamente no voy a donar solo los 200 pesos. Voy a considerar que hicimos una jornada de 8 horas. Entonces voy a donar 1,600. Se supone que aquí voy a poner el video que dé fea de la legalidad de que sí lo hice. Porque la verdad es que no lo he hecho. Pero para cuando ustedes ven este video, yo creo que ya lo hice. Entonces aquí debería ir el video de la prueba, ¿ok? ¿Saben qué, bebés? Ya holo, borgo. Las ganancias de este video también se las voy a dar a casa Frida. Pues porque hacen cosas chidas. Y el mundo necesita más amor. De ustedes depende, bebés. Si nos convertimos ahora en Fiona Buchona y en Shrek Buchon y vamos a vender al Toasty Locos a las calles. De ustedes depende. ¿Por qué? Porque me acuerdo esa vez que no les gustó mi sección de botargas. Entonces, pues si no les gusta esta sección, pues no la voy a repetir. Pero si sí, pues la verdad es que yo feliz porque a mí me encanta el disfraz y la transformación. Este, ¿qué más les iba a decir? Ay, sigan mucho a Zuko porque Zuko es increíble. También Gemidos que hizo el prostético. Los amo mucho. Muchas gracias, amiques. Y gracias a mis bebés. Ay, qué preciados que comparten mis videos que esta semana fueron. Pon al guión bajo. Dejarte ir es caer muy bajo. Y de orfa. Oye, tú nunca me dejes porfa. Y Yulisa Pérez 28. Si me dejaras de seguir mi corazón se quedaría mucho porque eres súper genial. Y a todos ustedes los amo. Un buen. Un buen. Un buen. Un buen. Gracias por ver el video.